... Gracias y ya estamos como todos los viernes aquí con Dani Capdevila para recibirlo porque nos trae el informe, como siempre, hola Dani querido, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Desarrollando un poco más ampliamente cierta información de interés de todos los vecinos y hoy ocupándonos de una polémica que continúa, hay algunos vecinos todavía y enojaban, algunos comerciantes de la calle Aramburo de la localidad de Huerta Grande. Recordemos que se decidió con buen tino, creo que muy pocas personas pueden estar en desacuerdo con el hecho de cambiarle el nombre a una calle de Huerta Grande y ponerle el nombre de Yamila Garay, víctima de femicidio. Pero, ¿qué pasa? Por ahí hay algunos que dicen se eligió mal la calle y desató la polémica, hay algunos comerciantes enojados, algunos vecinos enojados también y es de lo que nos vamos a ocupar el día de hoy. ¿Cómo surgía esta noticia, Dani? Fue allá en la fecha de Ni Una Menos cuando la concejal Piquicabana nos sorprendía en una nota y daba a conocer la noticia. Tenemos ese fragmento de la nota. El otro día no, ya hace un tiempo cuando tuvimos el caso de Yamila Garay, concretamente, el bloque oficialista nos comentó que estaban trabajando en un proyecto concreto en eso, pero todavía no tuvo ingreso. Estaba trabajando la concejal Gloria Villafaña con ese tema. Y, a ver, otro tema sí, hemos hecho una ordenanza con un cambio de nombre que seguramente ya van a tomar conocimiento, pero la calle Aramburu hoy se llama Yamila Garay. Y tiene que ver justamente con que sea una calle importante, visible, donde la gente tome conciencia real de que tuvimos un caso y que no es algo que vemos en la tele, sino que nos pasó acá. ¿Y esto ya está aprobado? Sí, sí, ya está aprobado. Están en el proceso porque hay que comunicarle a los frentistas el cambio de DNI que tendrán que hacer con el nuevo nombre de su calle, bueno, toda esa serie de trámites. Y se pensaba, obviamente, en su momento, comunicárselo a la familia y va a haber un acto cuando coloquemos el cartel con la nomenclatura y el nombre de la calle. Bueno, ahí veíamos el material de archivo con fecha 19 de octubre, se va a conocer esta noticia. A nosotros nos preocupó analizar desde afuera un poco por qué hay ciertas posturas frente a esta determinación, frente a la cual creemos que nadie podría estar en desacuerdo. Y analizamos esto un poquitito más a fondo con la licenciada Oribe, que es del programa de género de la Facultad de Abogacía, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba, desarrolló unas charlas sobre violencia, sobre todo en el noviazgo, en la zona. ¿Oportunidad para que le preguntemos de este tema? Parece más que importante la iniciativa, porque creo que visibiliza lo que constituyó Yamila como una muerte feminicida, que acá obviamente marcó mucho, pero que no solamente se cierra en Yamila, digo, que deviene en situaciones anteriores y que, por supuesto, permite visibilizar también lo que constituye la problemática local para adelante. Y digo, lo de visibilizar es muy importante porque esto también es lo que permite que esto tome ámbito público, que esto deje de ser un asunto privado para constituirse en el espacio de todo esto que decíamos, esto de que trabajar la violencia de género es un problema estructural, es un problema que nos atraviesa desde hace muchísimos años, muchísimos siglos, y que hoy por hoy empezar a visibilizar y no naturalizar lo que pasa es una forma de empezar también a trabajar por la disminución, si no es por la erradicación de la violencia. ¿Esto debería replicarse incluso en otros lugares? Sí, yo creo que debería replicarse porque además con nota también localmente con una significancia particular. Digo, el hecho de ponerle a una calle el nombre de Yamila, con todo lo que esto constituye también como significancia local, ¿no es cierto? Es hablar de Yamila que estuvo acá presente, que le pasó esto acá, y bueno, porque si no también muchas veces nos perdemos en los datos estadísticos de lo que es el femicid y dejamos de ver los rostros. Y yo creo que sí, debería replicarse en cada uno de los lugares que hayan tenido esta situación, y digo que está en todos lados presente, ¿no? ¿Qué crees del desacuerdo de algunas personas? Creo que el desacuerdo viene más por prejuicios y por desconocimiento. Sí, también no hay que olvidarse que la violencia de género viene sostenida por una estructura social, cultural, que tiene que ver con poder también construir cuestiones que tienen que ver con el patriarcado, con los patrones violentos. Yo en esto no quiero entrar a culpabilizar con demasiados tecnicismos, pero sí me parece que el desacuerdo puede provenir también por sostener ciertos estatus quo, ¿no? Porque también la violencia de género es tan difícil trabajarla porque también se sostiene de patrones culturales. Y creo que visibilizar, por ejemplo, a través de una acción pública, como puede ser, colocarle o cambiarle nombre a una calle, también es trabajar desde lo público. Y es lo que creo que tenemos que entender. La palabra de la licenciada Oribe, corrijo el apellido, dije Oribe, pero es Oribe realmente. Muchísimas gracias. Hay una visión técnica, si se quiere, en opinión, alrededor de este tema de la calle, la polémica que se ha planteado con vecinos de Vuelta Grande. Vecinos de los cuales algunos están muy enojados, te cuento, Yanni, pero lamento que muchos de ellos, de los que están enojados, no quieran dar su testimonio, hablar, o por lo menos dar el motivo de ese enojo. Nosotros lo intentamos, hemos recorrido la calle Aramburo Huerta Grande. Reiteramos, hay vecinos molestos, enojados, algunos que se paran en una posición intermedia y algunos, por supuesto, a favor. Pero al momento no hemos logrado algún testimonio. Nos interesó también saber cómo se ha hablado este tema con los jóvenes. Por ello, la nota con la directora del IPED 200, la profesora Claudia Gregorat, que nos cuenta cómo se ha trabajado el tema y el caso de Yamila Garay, precisamente allí en el secundario de Vuelta Grande. Primero, fue algo, bueno, nos impactó, ¿no? Del impacto y de la impotencia de sentir que nos estaba pasando a nosotros, aquí, en este lugar. Se habló con todos los alumnos en la formación, se sociabilizó la problemática, había mucha congoja, mucha desorientación en un primer momento. Después, al interior de las aulas, se permitió que los alumnos pudiesen hacer preguntas sobre esto, qué nos pasa, principalmente, ese fue el disparador que usamos, qué nos pasa ante estas situaciones, qué tenemos que hacer, también es otra de las cuestiones que salió de los mismos chicos, cómo nos ayudamos entre todos. Y, bueno, esto fue generando todo un ambiente de trabajo, de ponerlo en palabra, de diálogo, y está presente en cada taller que se hace de educación sexual integral o de trabajo en algún tema particular con algunas asignaturas, estos temas están latentes. Se viven, se sienten, se piensan y se reflexiona sobre ello. Profesora, la polémica por el nombre de la calle, ¿llegó a los chicos? ¿Un tema que se hable? Realmente, el nombre de la calle nos enteramos por los medios de comunicación. No nos enteramos, por lo menos yo, desde la gestión, no me enteré que había una inquietud de ponerle nombre a la calle, me pareció muy positivo. Después de que nos enteramos por los medios de que esto iba a ser posible, se habló nuevamente en la formación, tanto a la mañana como a la tarde, y, bueno, sentimos orgullo, ¿no?, de que Yamil, a pesar del sufrimiento, a pesar del nunca más, ni una menos, nunca más, creemos muy importante que su nombre quede grabado en la memoria y más en la calle. Seguimos adelante. Sumando elementos, sumando entrevistas, en este caso, ¿quién ha levantado siempre la bandera de este tema? Ha desarrollado este tema infinidad de veces, particularmente con nosotros, con Canal 2 también, y también se involucró en esta causa es Karina Lucero, del Ceprofa, de la ciudad de La Falda, a quien le fuimos a consultar, a que nos diera una opinión de cómo ve esta situación. Ella lo hacía en estos términos. Sí, yo no comprendo muy bien, por ahí no conozco a lo mejor muy bien los argumentos del rechazo, me da mucha pena, porque me parece que está muy buena la idea, está muy bien que se haga, está muy bien que poder llevar a una calle y preguntar y que a nuestros hijos poder explicarles que la calle lleva el nombre de una mujer que fue asesinada por el solo hecho de ser mujer. Y eso me parece que es importante y nos da pie para poder trabajar otras cosas. Yo, la verdad, particularmente apoyo el nombre de la calle y además, sinceramente, sin querer entrar en un debate, me parece que a veces también tenemos que hacer revisiones de las calles que tenemos, inclusive aquí en La Falda también, en donde de alguna forma se llevan nombre de calle de algunas personas que o hicieron un golpe de Estado o algo por el estilo que no corresponde a un Estado de democracia. Entonces, por ahí se podrían hacer este tipo de, digamos, de revisar, ¿no?, de pronto los nombres de quienes están llevando. En el caso de, bueno, de Huerta Grande, el intendente tomó la decisión de poner el nombre de Yamila, pero también puede ser un nombre más genérico, que bueno, que nosotros tendríamos que ver, ¿no? Yo particularmente lo apoyo y yo sé que muchos de mis compañeros también. Bueno, ahí veíamos la foto de uno de los artículos teniendo en cuenta que la noticia no solo tuvo réplicas nacionales, como lo fue a través del grupo Clarín, sino también en diarios mexicanos donde se pudo conocer a nivel internacional esta noticia. El ex intendente de Huerta Grande, igual Alfonso Capdevila, también opinó. Esto a mí también me lo propusieron cuando yo era intendente, sacarle el nombre de Aramburo. Estaba de acuerdo, todo fue un dictador de la represión, todo de 10. El problema que yo no quería y lo expliqué al Consejo Durante que no cambiarle el nombre, porque con los nombres no hacemos nada. De esta chica con todo respeto lo que pasó con ella, con todo respeto y el dolor del alma, hagamos una plaza, una calle nueva y le pongamos el nombre de ella. Ningún drama. Acá se creó un gran problema con los domicilios, porque ahí la gente tiene jubilado, las tarjetas, todo tiene que cambiar el domicilio, todo el tema tarjeta, todo, todo, porque se cambió el nombre de calle. ¿Usted cree que se eligió mal, digamos? Yo creo que sí, no estoy en contra del intendente ni nada, creo que tendría que haber habido una reunión más grande y buscar opiniones, porque lo importante es no el autoritarismo. A mí me pasa en la legislatura, como tienen mayoría, hacen lo que quieren. La vez pasada les dije, yo tuve 20 años de intendente, les dije en la legislatura, tenía 5 concejales radicales y 2 de ustedes y unieron por Córdoba y nunca hice nada de prepo, teniendo mayoría. Hay que hablar, juntar a la gente y pedir opiniones, porque todo el mundo opina hasta que no hace falta ser profesional para tener sentido común. Yo tengo, hace poquito, hablando de este tema de la calle, en la calle de Cosqui, en la calle Perón, cuando se le cambió el nombre, se llamaba Buenos Aires, creo que se le pusieron en la calle Perón. Un desplume con los vecinos por todo el tema de PEI, de todas las direcciones, tiene que dar toda la dirección nueva. Y no es fácil, hay gente grande que tiene que andar haciendo todos esos trámites, así que no sé, Dios quiera que... Convengamos que hay un acuerdo en que sí, por ahí todos estamos de acuerdo que se ponga en nombre de Samila Garay en algún lado de Huerta Grande, pero por ahí se equivocó la calle. Yo creo que sí, yo creo que sí, a mí me pedían, estaba de acuerdo sacarle ese nombre, pero para no perjudicar a los vecinos no lo hice. Ojalá que lo puedan solucionar, no estoy en contra del intendente y nada por el estilo, se habrán equivocado, habrán pensado que era más fácil, pero hay cosas chiquitas que a veces se hacen difíciles después, porque ocurren estas cosas. No creo que vaya a haber un piquete, estas cosas, yo creo que hay tiempo de hablar, todavía se puede retroceder, ver a ser una plaza nueva y poner el nombre de esta señora con todo respeto. Bueno, Yanni, no hay retroceso, ya el intendente, nota que vamos a presentar ahora, dio a conocer que la fecha es el 25, el acto se va a llevar adelante, y de alguna manera nosotros poníamos en el tapete todas las opiniones, algunas tal vez más técnicas, otras analizaban un poco la cuestión política, pero la situación es esa, sabemos que hubo desacuerdos, sabemos que hubo vecinos que se fueron a quejar al seno del Consejo, sabemos que hubo, dicho por concejales, fuertes discusiones en el Consejo Deliberante por este tema, la cuestión que les pasó en limpio, esto está aprobado y vamos camino al próximo 25 de este mes a que se cambie el nombre definitiva, definitivamente de Aramburu a Yamila Garay allí en la localidad de Huerta del Andrés. Pero como te decía, tenemos la palabra del intendente de la localidad quien afirma esta situación y cuenta cómo se llega a esto, desde la idea hasta esta concreción. La verdad que fue aprobado por todo el Consejo Deliberante, la idea fue que no nos olvidemos de esta situación tan grave que pasó en Huerta Grande, que nos golpeó tan de cerca, una chica que, bueno, todos saben que me ha escrito una carta, muy comprometida con el pueblo de Huerta Grande y la verdad que, bueno, que nos golpea así de cerca, nosotros queríamos no olvidarnos nunca de esa situación, por eso hemos tomado esa decisión y la verdad que yo creo que la polémica no se generó mucha polémica, sí ha llegado impresionante que no nos sabíamos nosotros que iba a llegar a tan lejos todo esto, porque medios nacionales e internacionales hayan subido esta noticia, fue algo muy bueno, pero bueno, esto no va a quedar así, nosotros ya estamos generando una oficina de la violencia de género de la Defensoría de la Provincia de Córdoba que ya está aprobado, el día 17 vamos a tener una reunión también con Alicia Pregno, una capacitación y vamos a estar todos invitados, ya vamos a estar avisando en todos los medios que nosotros queremos empezar y hacernos pie en Huerta Grande para todo este tratamiento y toda esta situación que está pasando a nivel nacional y a nivel mundial de la violencia de género, yo creo... ¿Por qué crees que habría vecinos? O sea, cuesta entenderlo porque cuesta entender que haya gente que se oponga a algo así, ¿no? Pero, ¿por qué crees que hay vecinos molestos, enojados? No, la verdad, la situación era que los vecinos por ahí no sabían cómo iba a ser el cambio de domicilio, tenían toda esta... Hemos recibido cartas, nosotros nos ponemos a disposición mismo, la ordenanza dice que todos los gastos corren por la municipalidad, nosotros, si tenemos que llevar el registro civil a la casa, lo vamos a llevar o vamos a trasladar a las personas, esto no queríamos perjudicar a nadie, sí queríamos no olvidarnos de esto y que no suceda más, así que yo creo que lo han entendido, creo que no hay ningún problema. Me decías fuera de cámara que no hay vuelta atrás. No, no, no hay vuelta atrás, esto se va a hacer, el 25 de noviembre se va a inaugurar la calle la ex Aramburu por Yamila Garay, primer femicidio de Huerta Grande, se va a hacer un acto muy importante que ese día, el 25 de noviembre es el día de la no violencia a la mujer declarado por la ONU, así que queremos hacer una semana antes también todo este tema de cursos, capacitaciones, sabemos que hay una ONG también trabajando acá en la falda, lo hemos convocado para que estén presentes, lo he escuchado la necesidad que tienen, de que no tienen un lugar, un espacio, por eso hemos gestionado la oficina de violencia de género por la Defensoría de la provincia, así que, a ver, esto no queda en la calle, queda, es para que no suceda más. ¿Qué pasa si hay algún otro tipo de repercusión? Nosotros creemos que, si bien nosotros le estamos presentando la historia y mostrándoles de que ha sido un camino medio complicado con algunas piedritas, se llega al día 25 donde se va a poner el nombre definitivamente de Yamila Garay a la calle Aramburu de la localidad de Huerta Grande. Al día de hoy, esto es un hecho y dicho por el intendente, no habría vuelta atrás. Está clarísimo, muy completo el informe, bueno, como decías vos, la única partecita que faltó fue la de los vecinos que en cierto modo están en desacuerdo porque no podemos conocer los argumentos de por qué. Sí, estaría muy bueno. En realidad, hay de todo tipo, te cuento que por ahí off the record nos dicen cosas como por ejemplo decirnos, bueno, el día de mañana se muere un pariente mío y yo también quiero que la calle pase a tener ese nombre. Entonces, hay planteos de ese tipo que, bueno, son para la polémica y son para la discusión, me imagino, para un debate largo. Pero, me parece yo, y ya tómenlo a título personal, lo voy a aclarar bien, tómenlo a título personal, yo no estoy en desacuerdo, me parece que está correctísimo, me parece que es un mensaje muy importante para esta sociedad que hoy habla mucho de este tema y seamos realistas, poco hace. Entonces, dentro del hacer está esto que lo hizo Bortarande y quién puede negarse. Para mí, está bien. Habrá argumentos, habrá gente que por ahí se enojará porque uno lo diga así públicamente, pero les vuelvo a decir, una opinión personal, me parece que nadie puede estar en desacuerdo. Después, los medios, discutir dos medios, cómo se llegó a esto, hubo consultas previas, no las hubo, demás, está bien, discutamos todo eso. por ahí a lo mejor. Por ahí a lo mejor comprendo que los vecinos digan, bueno, pero no nos consultaron qué calle se iba a nombrar con el nombre de Yamil, a lo mejor por ese lado. Pero me parece que no estamos hablando de un fallecimiento cualquiera, estamos hablando de una chica que fue asesinada, lo decía Karen Lucero, tuvimos un femicidio, lo sufrimos aquí en carne propia en nuestra localidad, entonces me parece que es un motivo suficiente como para que se empiecen a hacer cosas, como lo decís vos, ¿no? Bueno, este es un comienzo. Me parece que sí, me parece que es importante. Así que bueno, ahí está planteado nuevamente, te decía, la situación y bueno, me parece que ya todo indica que lo próximo sería el 25 cubriendo el acto de la nueva calle Huerta Grande, Yamil Agaray. Dani, muchas gracias. Gracias a vos, Yamil. Estamos yendo a un corte, a una pausa, ya seguimos con ustedes con más Informe 4. Los vehículos de Next Televisión son cuidados por Jessica, taller de chapa, pintura y lavado. Jessica, Avenida Buenos Aires 1060 en La Falda, teléfono 1546-3660. ¿Quién te lo lavó? En el lavadero de Jessica. Quedó mortalas. ¡Vamos al chapu! Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron un falso amor y lo que hice, solo voy a ser que todo el peligro soy el mismo hoy. Ante mis ojos ya nada parece igual. Estás en todas partes, en todo y más allá, en las profundidades, se esconde la verdad, en el pasado, en el presente y el futuro hoy, ante mis ojos nada vuelve a ser igual. Me hace sentir tan bien.